Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Con mi copa Eduardo León Ay, ay, ay Mamá siempre me decía, ratón y queso Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, un microondas y un garrafón Y que mi socio en la usa, no se me tuerza Salga pa'l tono Allá se compra, se vende, se mete La mercancía al por mayor Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende, se mete La mercancía a la mercancía La mercancía a Nueva York Mientras que aquí se dan bala Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada Ya muerto estoy Yo le invertí una platica al submarino Y no, y no volvió ¿Será que ese gringo marica Es de la DEA? Es de la DEA y lo compisco Pero la suerte sigue conmigo Porque el otro Coro no Yo ya recibí la llamadita De la línea Nueva York Falta que me manden los billetes Pa' comprarme el otro avión Pero la suerte sigue conmigo Porque el otro Coro no Todo el mundo sabe en el negocio Que en esto no hay perdón Y si no pregúntenle a mis socios A ver quién es el patrón Allá se compra, se vende, se mete La mercancía al por mayor Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada No soy soplón Allá se compra, se vende, se mete La mercancía a Nueva York Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada Ya muerto estoy Puro corrido de Medellín, Colombia